Autoridades municipales de San Marcos y representantes educativos de los niveles de primaria, secundaria, medio superior y superior se reunieron para organizar el desfile del 20 de noviembre para conmemorar el 106 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la cual se espera la participación de más de 5.000 estudiantes, directivos de nivel medio superior comentaron que están en la mejor disposición de participar. Esta reunión estuvo encabezada por el alcalde de San Marcos, Juan Carlos Molina Villanueva, quien convocó a los directores de los distintos niveles educativos con el fin de organizarse y revisar los pormenores para el programa. Si alguien quiere venir y quiere participar, pues nosotros no es la idea cerrarle esa oportunidad, ese espacio. O sea, con mucho gusto nosotros también hacemos nuestro esfuerzo para que exista esa representación. Entonces, así yo creo que sería la forma en cómo nos podemos organizar para que esto salga bien. También contarán con el apoyo de las Direcciones Municipales de Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito, además de la Cruz Roja Delegación San Marcos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.